Autoridades municipales y educativas de Pánuco conmemoraron el Día Mundial del Medio Ambiente. Alumnos de escuelas primarias y del TEC de esa localidad presentaron diversas actividades encaminadas al rescate del medio ambiente y sus recursos naturales. Encabezaron una caminata por las principales calles del centro de la ciudad y posteriormente arribaron a la cancha Peralta, sitio en donde se llevó a cabo la ceremonia oficial. La regidora séptima comisionada en ecología, Pamela Etienne Salvador, destacó la importancia de mantener y preservar el entorno natural. Así es, porque van a ser los que van a heredar lo que queda y lo que vamos a cuidar de nuestro planeta. ¿De qué manera participa el ayuntamiento en esta labor? El ayuntamiento actualmente participa en la conservación de materiales de reciclaje. ¿Se llevan a cabo labores de reforestación? Así es, está pendiente una campaña de reforestación, solo que por la veda electoral está pendiente hasta el mes de julio. Noticieros, canal 26.